Quiero decirte una cosa, tendrás que ser dos o tres, según lo digo, tendrás que ser más por lo que estoy diciendo, que quiero decirte una cosa, así que diré una última cosa, que la penúltima no llegará. Quiero decirte, ya sin rodeos, que te querré siempre decir, que te querré siempre a ti, aunque querer es un decir, y decir no es un querer, amar es otra cosa. ¿Quieres amor? ¿Qué puedo hacer? Pues precisamente hacértelo sin rodeos. Y así te lo digo en el acto, nunca mejor dicho, con él y en él, y por él, y en ese instante que queda siempre a lo que pase, lo que pase. Donde el querer decir y el decir querer, ruedan juntos en los mismos labios, donde el querer hacer y el hacer querer, ruedan juntos en la misma cama. Lo demás son palabras, y te lo dice un poeta. ¿Qué quieres que te diga? ¡Gracias!